En un pueblo, ni muy lejano ni muy cercano, por ahí perdido en el monte, cazando saltamontes, Uy, perdón, me salí del cuento, vivía una princesa muy guapa que se llamaba Marieta, vivía junto a su padre, el rey llamado Manolito, tenía un reino de 100 habitantes, y una fiera que tenía aterrorizada a toda la población, Dicen que por la noche la oían gruñir, y veían chispas de fuego que salían junto con las llamaradas del hocico, un día la princesa fue a pasear por el monte, Se alejó demasiado por el reino y se perdió, se puso a diluviar, y encontró una cueva donde refugiarse, al entrar se chocó con la panza del enorme dragón, Al mirar hacia arriba se llevó un susto de muerte, y al querer salir corriendo, el dragón la atrapó con sus garras, Mientras tanto, en el pueblo llamado Cueva Perdida del Río, el rey y sus subtos buscaban sin cesar a la hermosa princesa, El rey hizo un comunicado, no de los que te mandan a Zip, no de una recompensa de 500 reales de oro para quien la encontrase, Por allí pasaba un caballero de los escudos y espada afilada, le dijo al rey, no os preocupéis mi señor, yo os traeré sana y a salva a vuestra hija, El rey y el pueblo acompañaron hasta la falda de la montaña al caballero llamado Joni, Y al oír el gran rugido del dragón, salieron todos corriendo, Mientras el caballero subía a la colina, el dragón gruñía más y más, porque le podía oler a causa del perfume amor amor que llevaba puesto, Cuando llegó el caballero a la cueva, el dragón empujó a la princesa, y abrazó fuertemente al caballero, La princesa sorprendida, no sabía que hacer, si salir huyendo o golpear a la cabeza del dragón, Ya que ella pretendía quedarse con el caballero, la princesa volvió al pueblo con su padre compuesta y sin novio, El dragón y el caballero Jordi vivieron felices, montaron una discoteca de ambiente llamada Don Quijote no te manches, Colorín colorado, este cuento hemos cambiado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!